La plaza de las Cibeles, lo mismo que las principales calles y avenidas de la capital de España, aparecían engalanadas con motivo de la visita oficial a nuestro país del presidente del Paraguay, general Stroessner, que llegó en avión al aeropuerto de Barajas. Al pie de la escalerilla fue recibido por su excelencia el jefe del Estado, Generalísimo Franco. Seguidamente, ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas que le rindieron honores. Luego, el general Stroessner saludó al presidente del gobierno español, miembros del gabinete y otras autoridades. Desde el aeropuerto de Barajas, Franco y Stroessner se dirigieron a la capital de España, donde tuvo lugar la recepción oficial. En la plaza de las Cibeles, el presidente del Paraguay fue recibido por el primer teniente de alcalde, alcalde en funciones, don Jesús Suevos, quien pronunció unas cariñosas palabras de salutación y bienvenida, poniendo de relieve los vínculos históricos que unen a los dos países. Acto seguido, hizo entrega al general Stroessner de las llaves de oro de la ciudad. El presidente del Paraguay agradeció el homenaje con unas palabras, en las que expresó su profunda emoción por encontrarse en España, país para el que traía el abrazo de todo el pueblo paraguayo. Concluida la recepción oficial, Franco y Stroessner, en coche descubierto, se dirigieron al Palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Paraguay, durante su estancia en la capital de España. A lo largo de todo el recorrido, el presidente del Paraguay se acudió calurosamente a ambos jefes de Estado. Una vez en el Palacio de la Moncloa, Franco acompañó al general Stroessner hasta la puerta de su residencia. Luego, se dirigió al Palacio del Pardo, donde por la tarde de ese mismo día, recibió al presidente Stroessner, con quien mantuvo una larga entrevista. El presidente del Paraguay cumplimentó también a doña Carmen Polo de Franco. Después, en la antecámara del despacho del caudillo, Franco impuso al general Stroessner el collar de la orden de Isabel la Católica y a su hija Graciela la gran cruz de dicha orden. El presidente del Paraguay, por su parte, impuso al caudillo el collar Mariscal Francisco Serrano López de la orden del mérito y la gran cruz extraordinaria de la misma orden a doña Carmen Polo de Franco. Acto seguido, ambos jefes de Estado pasaron al despacho del generalísimo, donde mantuvieron una larga entrevista en presencia de los ministros de Asuntos Exteriores y embajadores de los dos países. Esa misma tarde, el príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, acudió al Palacio de la Moncloa, donde después de saludar al general Stroessner, mantuvo con él una cordial entrevista que se prolongó durante casi una hora. Entre los actos celebrados con motivo de la visita oficial a nuestro país, del presidente del Paraguay, general Stroessner, presentamos a ustedes algunos aspectos de la cena de gala ofrecida al ilustre visitante por su excelencia el jefe del Estado en el Palacio de Oriente. Acompañaba al primer mandatario paraguayo, su hija, Graciela. Asistieron también al acto los príncipes de España, los duques de Cádiz, el presidente del gobierno, miembros del gabinete y otras personalidades. Al final de la cena, su excelencia el jefe del Estado pronunció unas palabras en las que puso de relieve la tradicional amistad existente entre los dos países, fortalecida en los últimos tiempos por nuevas fórmulas de cooperación. Acto seguido, el caudillo y todos los asistentes brindaron por la República Hermana. A las palabras del jefe del Estado correspondió el presidente del Paraguay con un discurso en el que manifestó su cariño por nuestro país, agradeciendo cordialmente las pruebas de amistad de que había sido objeto. Levanto mi copa, terminó diciendo, para brindar por vuestra excelencia y por todos quienes os acompañan en la brega diaria por la prosperidad creciente de vuestro noble y gran país. El presidente del Paraguay asistió también como invitado de honor a la tradicional recepción que con motivo de la festividad del 18 de julio ofrece su excelencia al jefe del Estado en los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso. Asistieron a la misma junto con las altas autoridades de la nación, miembros del cuerpo diplomático de todos los países que mantienen relaciones con España. En uno de los salones de palacio, los príncipes de España y otras personalidades cumplimentaron al caudillo y al presidente del Paraguay que le acompañaba. Poco después, Franco y su esposa salieron a los jardines donde saludaron al resto de las distinguidas personalidades que asistían a la recepción. Luego, sus excelencias ofrecieron una merienda a los invitados y finalmente se celebró un concierto a cargo de la orquesta Ico. Gracias. 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 Gracias.